Ahora le tocó a una calle de la colonia Arboledas quedarse sin el servicio de agua potable por la reparación de la tubería. Se trata de la calle Tabachín, del fraccionamiento Arboledas, en el municipio de Aguascalientes. Esta obra inició desde hace más de un mes, donde le están cambiando los conductos del agua potable y drenaje. Desde hace más de 20 años, no se le daba mantenimiento a esta zona de la colonia, por falta de recursos de la empresa Casa. La calle quedó abierta entre las calles Abedul y Margil de Jesús, con una zanja a la mitad de la arteria. En algunas partes de la colonia no tienen el servicio porque el mantenimiento se les ha dificultado por la red eléctrica subterránea y conexiones de agua con más de 50 años de antigüedad. Esta obra es de la concesionaria de agua potable, mientras la incertidumbre de algunos habitantes es si la reparación podría tardar meses su conclusión. Otras obras en la vía pública para reparar una pequeña red hidráulica se tardan más de 30 días. Con imágenes de Gerardo Santoyo para el Informativo, Jesús Peralta Medina.